Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Les habla el maestro Fide José Riverol y estamos en el canal de Now64 en YouTube. Les quiero hablar un poquito del torneo de los viernes, ya el número 61 de nuestra academia. Y vamos a ver ahí, por ejemplo, la información en la página que pueden encontrar en now64.com. La foto principal está del lado izquierdo. Tenemos en primer plano a Lorenzo Rezi, el campeón uruguayo sub-18. Un poco más atrás tenemos a Brian López, también jugó el campeonato uruguayo sub-18, haciendo 3 puntos. Y del lado derecho tenemos en primer plano al joven Filippo Lanzilota, campeón uruguayo sub-14. Y un poquito más atrás a Nicolás Kulí, que es el campeón uruguayo sub-16. Como ven, una primera mesa plagada de juventud. Y ahora vamos a hablar un poquito de los resultados. Ahí hago un resumen. Como ven, hay una serie de fotos que ustedes pueden ampliar cuando entren ahí en el Facebook. Y luego los resultados de esta primera ronda, ¿no? Ahí pueden observar. Y un poquito más abajo van a encontrar las partidas para su análisis, ¿sí? Ahí, como pueden ver, en el visor están todas las partidas y las pueden ir observando. Un poquito más abajo encontramos los videos completos. Tanto de la primera parte como de la segunda parte de la primera ronda. Como pueden ver, son más o menos 3 horas de videos con la cámara en vivo. Un poquito más abajo también, por supuesto, nosotros estamos acostumbrados a hacer un torneo online en el club de Now64 en chess.com. Donde participaron 20 jugadores y el campeón fue Apertizo Skulis. Elegimos una partida donde le ganó a un compañero también, R. Manzanares. Y un poquito acá la tabla parcial de posiciones, ¿sí? La tienen completa igual acá en un enlace. Y bueno, voy a hacer un pequeño resumen de esta primera ronda analizando las partidas. Voy a comenzar con la mesa 1. Donde, como anticipamos, el campeón uruguayo sub-18 se enfrentaba al campeón uruguayo sub-14. Lorenzo Recia vs. Filippo Lanzilota. Una apertura del gambito de dama transformándose en una eslava. Una variante clásica ahí con E3, alfile F5. Muy bien jugado por ambos jugadores. Una de las líneas principales donde el blanco busca quedarse con la pareja alfiles. Aquí todo muy teórico. Se jugó caballo por, peón por. Acá el blanco hizo el arriesgado en roque. Y ahora Filippo hace una jugada muy bonita que es de ataque. Que juega G5 con claras intenciones de abrir la columna H, ¿verdad? El avance, el peón puede generar eso. Siguió con B3. Esta jugada que es un poco criticable. Porque le da la posibilidad prácticamente a las negras de mover de vuelta. Y acá Filippo juega a torre H4. Una jugada súper interesante también para, con la misma idea, ¿no? Tratar de jugar G4 a toda costa. Aquí Lorenzo reacciona de una forma muy buena. Que es F4 prácticamente única. Porque si no el ataque de las negras iba a ser desgastador. Y ahora tras Dama C7, Filippo comete un desgill, ¿no? Al parecer había que jugar G por F4. Aquí, capturar en F4. Y tras E por F4, jugar alfil B4 para tratar de adueñarse de la casilla E4. Tras algún posible cambio de alfil por este C3. Esa parecía la continuación más acertada. Pero en su lugar, Filippo siguió el ataque con Dama C7. Y tras F por G5, no hay dos sin tres. Comete un nuevo error que deja el alfil ahí comprometido. La casilla H2. Las negras todavía podrían seguir jugando en una buena posibilidad de iniciativa. O de aguantar la posición tanto con C4 como C7. Pero en su lugar jugó Dama G3. Que hace que la partida se termine muy rápido. Porque Lorenzo acá no perdió. Perdón, no jugó Torre F3. Expulsó la Dama y ganó una pieza. Y por más que las negras siguieron intentando, no hubo ninguna chance. Al final, Recia se llevó ese primer puntito a la mesa 1. En la mesa 2, se enfrentaba Brian López con el campeón uruguayo sub-16, Nicolás Kulik. Y se llevó a esta posición donde podríamos decir que está bastante parejo el juego. Anteriormente se habían perdido unas oportunidades. Vamos a volver un poquito para atrás. Esta es la posición clave. Vamos a llegar a la jugada 17. En la jugada 17 las negras arriesgaron mucho con E5. En vez de jugar algo posicional. Ya sea con caballo D5. Sostener un poco en el flanco Dama. O tratar de sacar la Dama. Y cederle el lugar a la torre. Para que hiciera presión contra la Dama Blanca. Pero bueno, las negras arriesgaron con E5. Y las blancas jugaron caballo G3. Que no es la jugada que pide la posición. Al parecer que había que calcular un poquito. Parece mucho la presión sobre la clavada aquí. Pero también hay que tener en cuenta que las blancas tienen un golpecito siempre sobre C8. Al parecer la jugada correcta era caballo por E5. Y tras caballo por E5, D por E5. En caso de que las negras coman la Dama. Torre por D3. Y torre D3 comer en C8. Ahora la jugada de las negras era prácticamente obligatoria. Que era caballo G4. Para no quedar con material de menos. Creando una amenaza de mate con torre D1. Ya que la casilla H2 está tomada por el caballo. Y tras caballo C3. Recuperar el material de esta forma. Ahora las blancas jugando con precisión. Torre 8 mantenían la igualdad. Y una posición que se puede jugar. En su lugar. El blanco. A5. Dijimos que jugó caballo G3. Y las negras inmediatamente comieron el centro. Y empezaron a conseguir una posición bastante satisfactoria. Iniciativa. Con caballo G4. Como no hay dos sin tres. Torre C3 jugado por las blancas. Pequeño desliz. Había que cambiar caballos en esa posición. Sigo caballo por E3. Y aquí las blancas cerran nuevamente al comer de peón. Todavía se podía mantener una posición estable. O al menos de equilibrio con Dama E3. En su lugar al capturar de peón. Que parece bastante natural. Voy a mostrar la variante anterior. Porque parece que se cuelga una pieza. Pero se acuerdan que hay un tema de clavada. Acá también la columna C. Caballo por D4. No gana pieza. Porque tras torre D4 y los cambios. La torre D8 queda en el aire. Es verdad que las negras todavía mantienen. Claras posibilidades de iniciativa. Con torre D2. Y posiblemente un G6. Rey G7. Y tratar de sacar este alfiler en algún momento. Pero la posición está bastante equilibrada. Dicho y hecho. López juega F por E3. Y el flanco de rey hace agua. Muchas piezas. Muchos peones en el aire. Siguió muy fuerte. Dama G4. Y tras caballo por D4. También se podía jugar Dama por H4. Siguió caballo por. Torre por C3. Muy bien jugado. Y las negras acá después de alfiler A3. Acaban de ganar un peoncito. Para colmo. López aquí. Este un poco apremiado de tiempo quizás. Jugó Dama B5. Que se dejó la torre. Y la partida terminó inmediatamente. Y bueno. Triunfo final para el conductor de las piezas negras. Y ver que cómo sigue esta segunda. Vamos a la mesa número 3. Donde se enfrentaban también dos juveniles. Juan Romero contra Mateo Varela. En dicha partida. Como pueden ver. Hay muchas piezas en el aire. Las blancas acá. Tienen los peones doblados. Su red está un poco feo. Podríamos decir que las negras tienen ligera ventaja. Si. No solamente de seguridad. Sino por culpa de las debilidades que marcaba anteriormente. Lo cierto que. Romero acá empieza a arriesgar demasiado. Podría haber jugado más tranquilo. O jugar caballo G2 para defender la posición y mejorar un poco las piezas. Pero juega a torre D7. Obliga al caballo a moverse a la casilla F6. Y comete un error jugando caballo D3 al blanco. Que las negras castigan inmediatamente. Porque la dama blanca está sobrecargada. Jugó caballo por D5. Aprovechando que. Como decía anteriormente. En el caso de dama por D5. Dama D3. Y bueno. Tras dama por D6. La partida estaba bastante complicada. Las blancas. Porque el peón de H3 está cayendo. El blanco jugó torre D7. El negro acá. Tiene para ganar un peón. Lo hace de manera un poco más natural. Con dama B1. Una forma más de simplificación. Podríamos decir que es caballo por B4. Porque en caso de caballo por B4. Dama B1. Y dama por B4. Con mucha ventaja por parte de las negras. Como dijimos. Jugó dama B1. Rey F2. Se comió el peón. El blanco obviamente no quiso cambiar. Sigue un hack extra. Bloqueo de caballo. Y acá las negras tenían una posibilidad muy interesante de iniciativa. Que era F5. Una jugada que por supuesto arriesga mucho. Pero la idea es entrar con la columna. Con la torre. Prácticamente esto obliga a las blancas a cerrar la columna. Y ahora si la torre como no tiene que defender F7. Se ponía en acción. Mostrando sus máximas cualidades. Al dominar esa columna totalmente abierta. El negro se fue directamente por el peón de A5. Y tras H4 comete un error garrafal. Con una posición muy ventajosa. Podría seguir manteniendo la situación muy a su favor. Con dama A2 posiblemente. Jugó torre D8. Que pierde inmediatamente después. Dama F7 recibe mate. Un error tremendo de Mateo. Pero bueno. Muy buen juego por ambos. Y el puntito se lo llevó Romero. Vamos a pasar a la siguiente partida. Donde Iván Belsito. Vamos a poner la posición. Estaba enfrentando a Benjamín Martelo. Dos juveniles. Tanto de la categoría sub 18 como sub 16. Aquí las blancas. Podríamos decir que están un poquito peor. Por culpa de este peón aislado. Donde puede ser atacado. Cosa que el blanco no está haciendo sobre el peón aislado de las negras. Aquí Benjamín jugó caballo G3. Una jugada muy interesante. Fue contestado por F por G3. Que obviamente acá es un error. Porque deja la estructura totalmente perdida. En el flanco de rey. Y este alfil que valía bastante. Por supuesto acá había que jugar torre 1. Y por ejemplo contra caballo F5. Quizás el blanco no se sentía cómodo. Por la exposición de su peón de D4. Pero en realidad ese peón no se podía capturar tan fácilmente. Existía un alfil D2. Y contra caballo F4. Tras estos cambios. El blanco tiene esta jugada intermedia muy buena. Y tras alfil C3. Podía seguir por ejemplo torre por E2. Alfil por D4. Y tras dama E6. El blanco tenía buenas posibilidades con dama D2. Pero el peón es el peón de más por supuesto. Vamos a volver a la partida. El blanco jugó F por G3. Y tras torre por E3. Avanzó el peón. Siguió torre E4. Y el blanco comete un grave error acá. Probablemente lo mejor sea jugar rey H1. Pero claro. Se entrega este peón. Y quizás eso al jugador de las blancas no le gustó. Pero en realidad ese peón todavía no era comestible. Porque tras estos cambios. El blanco tiene esta jugada intermedia muy buena. Porque trata de molestar a la torre. En la partida el blanco jugó caballo C5. Que pierde prácticamente inmediatamente. Porque claro. Caballo por D4. Aprovechando los golpes tácticos. Y tras caballo por E4. Caballo por E2 es doble jaque. Esto es lo importante de la variante. El rey se tuvo que ir. Caballo por C1. Recuperando material con creces. Y tras dama D5. Alfil es ahí. El desarrollo sencillo. Hace que las negras acá tengan una pieza de más. Y ventaja decisiva. Por eso el punto se lo llevó el conductor de las piezas negras. El juvenil vicecampeón uruguayo sub-16. Benjamín Martelo. Vamos a otra partida súper importante. Que enfrentaba a la campeona uruguaya sub-16. Y campeona uruguaya absoluta. En la rama femenina. La joven Nadiara Fabra de 15 años. Se enfrentaba a otro joven sub-18 Francisco Díaz. La posición parece bastante apretadita. Podríamos decir que hay gran igualdad. Pero aquí las blancas juegan muy bien C4. Seguramente calculando el final. Se hacen los cambios en C4. Y acá viene un error tremendo por parte de las negras. Seguramente tanto torre B8 como jugar torre A8 parecía bueno. Pero en su lugar jugar un torre por C4. Gravísimo error que le cuesta la partida. Porque claro. Después de rey C4. Las negras tienen graves problemas. Porque el blanco construye ahí un peóncito pasado. Y obviamente ese final lo tienen totalmente ganado. Este peón libre. Las negras van a tener que ir a pararlo. Mientras que el blanco va a ir a comer por ejemplo los peones base del flanco de rey. Punto muy importante para Nadiara. Una posición totalmente igualada. Pero bueno. Así son las cosas de la Fedres. Y veremos que pasa en la próxima ronda. En la mesa 6. Se enfrentaba Jorge Rodríguez con Edgardo Cámpora. Se llega a la posición un poco extravagante. ¿Verdad? Del juego de las blancas. Contra la defensa india de rey. El blanco procura el fiancheto de su alfil de callas oscuras. Pero comete un error en hacer el orden. Podía tanto jugar en roque como alfil B2. Eran las dos jugadas que se podían hacer más naturales. Pero juega caballo B2. Y acá viene la importancia de estar atento en la apertura. Edgardo Cámpora. Jujador muy experimentado. Encuentra la jugada que le deja ventaja clara. Con caballo D5. Que no solamente está amenazando el peón. Sino que lo más importante. Está amenazando caballo C3. De donde atacaría al alfil. Y le daría jaque mate a la dama negra. No tendría jugadas. Así que bueno. Tras alfil B2. Las negras ganaron un peón. Y después fulminaron el ataque. La partida a su favor. Con un importante ataque clásico. De la india de rey. Por el franco rey. Puntito para Edgardo Cámpora. Otro compañero que suma otro juego para la segunda ronda importante. Para ver con quien le toca. Por último vamos a ver la partida. El final de la partida entre Eduardo Fabra. Un jugador de iniciativa. Siempre de ataque. Con el debutante Camilo Pereira. La primera vez que jugaba un torneo presencial. Perdón. Presencial pensado. Ya había jugado solamente una vez. Un ajedrez. Este. Un torneo de ajedrez activo. Esta era su segunda vez. Pero la primera que anotaba la planilla de demás. Pero vamos a ver que bien se desempeñó. Si observamos un poquito la posición. Nos damos cuenta que las negras tienen mucha ventaja material. Pero tienen el inconveniente de que esta torre está un poquito encerrada. Y el rey está un poco ahí. Muy mal colocado en el centro del tablero. Lamentablemente para el segundo jugador. Si. Acá las negras podrían hacer jugadas defensivas. Tal vez empezar a escapar con el rey. Y hacia el centro del tablero. Para darle vida a la torre. Pero cometen un desliz muy importante. Al abrirle. Y darle la oportunidad a las blancas. De entrar con la columna. Con la torre apoyada por el alfil. Y tras rey de 8. Dama por E6. Y el rey negro no encuentra solución. Se jugó dama de 8. Y se recibió mate en C8. El resumen de la primera ronda del torneo de los viernes. No se olviden darle seguir al canal de YouTube. Y para aquellos que quieran. Pueden sumarse también al canal de Twitch. Donde fue el evento en directo. Les espero en la próxima. Un abrazo grande. Chau chau.